En esta vivienda reside Jesús Cruz Ricardo, un humilde trabajador del ferrocarril La Cuba, en Dumoy de Leite, municipio Vánez, de la provincia de Holguín, y también su esposa Magra López Naranjo. Ellos nos cuentan la terrible situación de su vivienda. Aquí nadie va a venir, en primera. Si tú quieres camina para donde tú tengas que ir. ¿Y a dónde voy a ir? ¿A quién voy a ver? Se han quejado al partido y el gobierno cubano, pero la ayuda nunca fue ofrecida. El jefe de gobierno. Entonces le dijeron que no, que eso no es imposible. Ni siquiera los huracanes acercaron al gobierno cubano para ayudarles a mejorar su casa. Vino un ciclón, me destruyó, me hubo que meterme adentro del monte a mendigar Yarey, para más o menos. Con 106 donaciones de sangre que tengo, se lo dije al... a estos dirigentes. Jesús compró su casa en el año 1995, con la promesa de que vivienda la legalizara después, pero esto nunca se cumplió. Me iba a hacer los papeles y di tanto viaje a Bane, a papeles, compro sellos y nada. Y gasté dinero como loco. Compré dos sellos de 20 pesos, vende aquí a 10 días. Fui a los 10 días. No, dos sellos más de 5 pesos. Lo mejor ustedes se están cogiendo todos los papeles, todos los sellos, Jesús, para hacer cosas para ustedes. Con un salario de 275 pesos en moneda nacional, equivalente a 11 dólares, Jesús también pica madera y chapea un kilómetro de hierba para poder comer el mes completo. La corriente se paga ahí más o menos. Yo cocino con carbón y cuando hay corriente se cocina, sé que aquí hay que cocinar. Mayra, la esposa de Jesús, solo alcanzó el nivel escolar de segundo grado, lo que desmiente la propaganda gubernamental de que el pueblo cubano es uno de los más cultos del mundo. Nunca ha tenido una proposición para estudiar, superarse. Nunca han venido aquí. Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.